Buenas tardes, José Luis, dinos. Gracias, buenas tardes, nos encontramos en la cuadra 22900 de la calle Sycamore Drive. Cerca de aquí, el pistolero fue arrestado y trasladado a un hospital con heridas menores. Aún no hay ninguna noticia de dónde se encuentra el arma utilizada durante la balacera. El sospechoso está en custodia y no ha sido identificado, pero compañeros de aula dicen que es un joven asiático que se llama Niten, que participa en el track de atletismo. Conversamos con estudiantes y madres de familia y esto es lo que nos dicen con respecto al móvil de lo ocurrido. Delgado, moreno, chinito y que participa en el track en la escuela. Las autoridades saben que vive cerca de aquí, aquí entre la Corre y la Sycamore Drive. Estamos solo a una milla y media de la preparatoria Sogus. Se piensa que el pistolero huyó a pie. Las autoridades, con la ayuda de perros a huesos, rastrearon el área, provocando un toque de queda en el vecindario. Y hasta el momento, pues esta es la situación aquí en el área. Se ve las autoridades todavía trabajando aquí. No se sabe exactamente cuál es la casa del joven, dónde vive exactamente. Lo que sí se sabe es que está atrás las rejas y hay una persona que ha fallecido. Eso es todo el reporte que tengo desde el área de Santa Clarita. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.